El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genezaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camillas a los enfermos. A dondequiera que llegaban los poblados, ciudades o caceríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto. Y cuantos lo tocaban, quedaban curados. Palabra del Señor. Bueno queridos hermanos, buenas noches. Una preguntita, ¿qué es una alianza? Un pacto, un acuerdo. Y esta alianza que nos habla la primera lectura, la alianza de Dios con el hombre, era muy importante. Este pueblo, el pueblo de Israel valoraba profundamente la alianza de Dios con ellos. Era tan... el arca de la alianza, para que lo sepan todos, era donde estaban las tablas de la ley. O sea, las tablas de la ley eran la alianza de Dios con el hombre. O sea, Dios les cría al hombre su voluntad para que el hombre sea feliz. Era tan sagrado que nadie podía entrar a esa tienda. Nadie podía entrar a ese templo, en esa alianza. Porque ese era el pacto, el pacto de Dios tan sagrado de esas tablas. Y en esa alianza el pueblo la valoraba tanto que veían en ella el amor de Dios, la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Ahora nosotros tenemos el gozo, tenemos la maravillosa experiencia de poder vivir la nueva alianza. ¿Y cuál es la nueva alianza? ¿Cuál es ese nuevo pacto? Jesucristo. Él es la nueva alianza. ¿Y por qué es la nueva alianza? Porque en Jesucristo, en Jesucristo se planifica, en Jesucristo se planifica la salvación. La historia de salvación de la humanidad. Dios caminó, camina con el pueblo de Israel. Dios camina con un pueblo. Dios camina con un pueblo y luego se encarna y allí se planifica la alianza. Esto que estaba en las tablas se hace carne. Esto que estaba allí en un arca se hace carne. Por eso María Santísima es el arca de la nueva alianza. Porque lo encarna en sus entrañas. Y eso es lo que nos invita la Escritura. Ser nosotros también ese tabernáculo que pueda encarnar también. Que podamos nosotros encarnar en nuestras entrañas a Jesucristo. Porque cuando tú encarnas en tus entrañas a Jesucristo, Él mismo se encarga de liberarte de todo aquello que no es. Cuando tú tienes a Jesucristo en tus entrañas, es decir, cuando tú tienes el amor. Usted cuando piensa en Jesucristo, usted normalmente piensa en la misericordia, piensa en el amor, piensa en la felicidad, piensa en la liberación, piensa en la paz, piensa en la fuerza, piensa en el perdón. Yo creo, ¿no? ¿No es cierto? No sé si usted piensa en eso. Cuando usted lo tiene en sus entrañas, pues obviamente usted experimenta eso. Y esto, que para muchos es teoría, y que para muchos es historia, o que para muchos es simplemente algo que escuchan de parte de otra persona. Esto cuando se encarna, se convierte en una experiencia personal. Y cuando se convierte en una experiencia personal, la alianza se planifica, la alianza se realiza. La alianza se realiza. Y por eso, cuando uno es consciente de que la alianza se realiza en el corazón del hombre, uno no pierde oportunidad para alcanzarla. Uno no pierde oportunidad para buscarla. Uno no desperdicia el tiempo, si sabe que está al frente de mis ojos esa salvación. Por eso ustedes lo han escuchado muchas veces, ¿no? Lo que decía el santo, temo al Dios, ¿qué pasa? Temo al Dios, ¿qué pasa? Porque es que a veces a uno le pasa, y uno se despista. Por eso el tiempo perdido, los santos lo lloran. Los santos lo lloran. Uno no puede estar distraído, tiene que estar de una forma, Tiene que estar uno tan atento. Y cuando tú estás atento, aprovechas cada segundo y cada instante. Cada segundo y cada instante. ¿Saben muchas veces lo que nos bloquea, lo que nos, como podríamos decirlo, lo que no nos deja avanzar en nuestra vida espiritual? ¿Saben qué es? Algo más allá. Y ese es nosotros mismos, obviamente, es evidente. Pero ese es nosotros mismos, porque muchas veces vivimos cargando culpabilidades, vivimos cargando pasado, preocupaciones, sobre todo las culpabilidades, ¿no? A veces la indignidad, porque uno muchas veces se puede sentir indigno. Yo no sé si usted muchas veces ha experimentado eso. Y a veces todas, en síntesis, para que nos entendamos más, de una forma más simple, cuando nos miramos a nosotros mismos. Cuando tú te miras a ti mismo, pierdes la capacidad de ver otra realidad. Y es esa realidad de la misericordia de Dios, que mira más allá de lo que tú miras. Porque si tú estás aquí porque te miras, pues obviamente no vas a encontrar a lo mejor algo digno. Y no es por dignidad, sino por misericordia de Dios. Que Dios, Dios que ha mirado en ti, Dios ha mirado en ti algo que te hace especial y que por esa razón estás, por esa razón te convoca y por esa razón te llama. Pero también nosotros tenemos que agradecer eso. Muchas veces la culpabilidad nos limita. La culpabilidad nos enferma. La culpabilidad nos carga. La culpabilidad nos lleva a tener una conciencia escrupulosa. Los escrúpulos exagerados no nos hacen vivir a Dios en paz. ¿Sí? No nos hacen vivir a un Dios que nos planifique, que nos realiza. Me explico, ¿no? Me explico. Muchas veces usted puede vivir su fe como una olla a presión. Usted puede vivir sus compromisos como en una olla a presión. ¿Sí conocen las ollas a presión? Las pueden vivir con un volcán, un volcán que está tapado ahí. ¿No? Entonces, yo no caigo, yo no caigo, no quiero caer, no quiero caer. ¿Por qué me castigan y entonces está ahí resistiendo? Pero no es porque no quiera caer, ¿sí por qué? ¿Sí? Sino porque sencillamente no quiere experimentar la caída. ¿No? Y muchas veces estamos como olla a presión y a veces vivimos nuestra fe como si fuéramos esclavos. Que tengo que ir a misa. Si no voy a misa, entonces es pecado mortal. Les pregunto una cosa. ¿No ir a misa el domingo es pecado mortal? ¿No? Voy a clarificarles algo, que estemos claros. Sí es pecado mortal. Si usted falta a misa un domingo, tiene que confesarse. Pero entonces ahora les pregunto, ¿usted viene a misa porque si no es pecado mortal? O sea, no sé si me estoy enredando, ¿usted viene a la misa porque si no viene entonces es pecado mortal y le toca hacer fila? Se las voy a pintar más fácil, ¿sí? Usted no es infiel porque le toca hacer, porque él se casó, porque le tocó aguantarse a esta vieja o a este señor. Entonces, pues bueno, me toca ahí porque ya me metí en esto, ¿ya qué? Si nos vamos entendiendo, entonces una cosa es la ley y una cosa es el precepto, pero si eso no va movido, motivado realmente por una conciencia clara de que yo lo hago realmente es por amor, porque realmente me planifica, esto me va a saber a pecado mortal. Y voy a estar así, tal vez me toca hacer fila. Entonces, yo estoy aquí porque quiero aprovechar cada momento y cada segundo en disfrutar y encarnar la alianza, no porque me siento como que me están obligando, que entonces eso sería una esclavitud escrupulosa, una esclavitud que no me libera, que no me hace feliz, que no me jampa. Porque me estoy quedando en la ley y estoy olvidando el amor, estoy olvidando el amor. Usted se imagina, uno dice, Dios mío, pero ¿por qué no puedo darme, por qué no puedo darme un permisito por ahí? Como dice, se dice por ahí, como se dice comúnmente, echarme una canita al aire, ¿no? ¿Por qué no voy a poder echarme una canita al aire? Usted la puede hacer. Una vez alguien me decía, padre, ¿usted baila? Alguien me ha preguntado una vez, ¿ustedes pueden bailar? Y muchas veces, mucha gente lo pregunta, ¿será que si los dejan bailar? ¿Sí? ¿Usted puede tomar? Padre, ¿usted puede tener novia? También me lo han preguntado, me lo han preguntado. Yo le dije, sí, yo puedo bailar, yo puedo tomar, yo puedo tener novia, yo puedo, sí, sí, yo puedo. ¿Y no debo? No sé. Yo puedo, ¿sí? ¿Por qué no debo? No, yo puedo, yo puedo, es que no, es que no, o sea, a mí no me están subyugando ni me están esclavizando. Yo me estoy entregando, es mi opción personal, o sea, es mi opción personal, ¿por qué? Porque amo a Dios, es mi opción personal, porque Él me libera, o sea, yo estoy viviendo en celibato no porque me sienta castrado, estoy viviendo mi fe porque me planifica. ¿Sí? Entonces, eso es la mentalidad a la que tenemos que llegar. Señor, Señor, yo sé que está la ley, yo sé que está la regla, pero por encima de todo eso, está la conciencia que me das de que todo lo que hago, lo hago es por amor. ¿Sí? Entonces, ahora sí volvemos nuevamente a la misa, falté un domingo a misa, falté un domingo a misa, más que para ir a calmar mi conciencia, es simplemente, Señor, falté un domingo a misa, me hizo falta, o sea, me haces falta, Dios mío, porque es que tú me planificas en la misa, ¿sí me entienden la gran diferencia? Si no, ustedes van a vivir cristiano, cristiano escrupuloso por temor y siguiendo la ley, y ese cristiano escrupuloso y por temor, y ahí rígido, va a juzgar, va a señalar también a los demás, a los otros. ¿Sí? Usted es libre, pero en esa libertad tenemos la gran responsabilidad de cumplir la voluntad del Señor. Usted es libre, usted cree que no puede mirar, que no puede sentir, que no puede gustar, lo puede hacer, pero es tu responsabilidad, según tu voluntad también, y tu conciencia, de elegir qué es lo que realmente te sirve, y justamente esa conciencia te la da, esa cercanía con el Señor, esa cercanía con Dios. Entonces, no nos juzguemos, no juzguemos, amemos, y primero amemos a Dios, y si amamos a Dios, lo demás vendrá por añadidura. ¿Sí? Porque si no, y tengan mucho cuidado, ¿sí? Mucho cuidado de caer en la desgracia de la doble moral. ¿Sí? De la doble moral. Entonces, aprovechemos cada segundo, cada instante. Este es el instante, en este momento estamos acá, toquemosle el manto al Señor, no nos miremos a nosotros, sino que esa nueva alianza que es Él, su presencia, su amor, su misericordia, realmente de fruto y realmente de resultados en mi vida.